Contigo ya no sufro nada Contigo siempre sale el sol Contigo yo lo tengo todo Tú me robas del corazón Y ahora que yo estoy a tu lado Ya tengo clara donde voy I believe in you I believe in you Nadie como tú, nadie como tú es igual I believe in you I believe in you Nadie como tú, nadie como tú es igual I believe in you I believe in you I believe in you Ahora ya no tengo miedo A lo que me pueda pasar Ya nadie mueve mi confianza En ti puedo descansar Contigo no me siento solo A mi lado caminarás Cuando camine la tormenta Tu mano a mí me sostendrá Contigo se tiene el tiempo Contigo mi vida es mejor Contigo ya no sufro nada Contigo siempre sale el sol I believe in you I believe in you Nadie como tú, nadie como tú es igual Nadie como tú, nadie como tú es igual I believe in you I believe in you I believe in you I believe in you Nadie como tú, nadie como tú es igual I believe in you I believe in you